Víctor Alcocer fue protagonista de innumerables películas durante la llamada época de oro del cine nacional, donde interpretó actuaciones secundarias y de reparto, por lo regular asociado a villanos. Fue también actor de doblaje en cine y series de televisión. En más de una ocasión prestó su voz para doblar al actor John Carradine. Y en televisión se le recuerda por haber interpretado dando su voz al actor Telly Zabalas. Entre otros, en el personaje Koyak en la serie del mismo nombre y a John Cannon en el Gran Chaparral. En dibujos animados se le recuerda como el oficial Matute en Don Gato y su pandilla. También realizó un memorable doblaje a César Romero. Del Guasón en la serie Batman de 1966. Lo que no ocurrió en la película del mismo año. Fue una notable ausencia la suya. Lo mismo que la de la voz en español de El Acertijo. Protagonizado por Frank Gorshin, que tampoco es la misma que en la serie. Dobló, asimismo, a El Santo y a Blue Demon. En varias de sus películas. También tuvo participación durante los años que duró el programa cómico Enrique el Poliboz. Alrededor de los años 77 a 79. Su personaje más recordado es el papá de Enruchito.